Y eso es todo, aún sin definirse nada después de 120 minutos de esta final, todo tendrá que lanzarse desde los 11 metros. Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria, y quizá la fatiga tenga parte de culpas. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y sobre todo que les acompañe la suerte. ¡Esperó gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! Es el momento de que el capitán, señor García, demuestre su valentía y asuma como siempre la responsabilidad. ¡Empató gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! ¡Sí, Juan con el buste! El portero estaba ido para cualquier parte, pero no contaba el delantero con la astucia de la madera. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. ¡El disparo gol! ¡La metió y siguen vivos en el partido, señor García! Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminó el partido! ¡Son campeones de Europa! El título más importante del mundo a nivel de clubes se lo llevan ellos. Lo han conseguido con enorme categoría. Aquí están celebrando y que viva el campeón. Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos, puedo hablar con los jugadores y afirmar que esas victorias son muy especiales. Se quedan en mente y alma por los siglos de los siglos. Amigos, ¡qué emoción! Este es el día más importante en el calendario del fútbol europeo. Se juega la final de la UEFA Champions League. ¡Gol! 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 La multitud se levanta. ¡Doctor, no me interrumpa y déjenos escuchar el himno de la UEFA Champions League! ¡Gol! 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 ¡Gracias! Aquí se puede sentir la pasión del evento, el Clásico. 90 minutos es lo que separan estos dos equipos de una cita histórica. Esto es aquel levantado. La disparada portería, le da su margen y acaba rematando a gol. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Está habilitado! Tony Kroos. ¡Disparte de aquí! ¡Neymar es quien lo realiza! Y cerramos el primer tiempo prácticamente con este volante del descanso. Esto es mi mandado a hacer, Zor Martino. Mi máxima figura define la jugada y antes del descanso. Minutos antes del descanso te vas arriba en el margen. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no. Vieron el primer golpe y fue certero Siempre es bueno abrir el marcador Pero hacerlo en una final resulta sumamente incumplido Va solo Se lo lleva puesto Esto será saque lateral Cristiano Ronaldo Esta es la gloria del fútbol ¿Qué le pasó al guardameta? Una infamia absoluta y ahí está su castigo Buena decisión Siguió la jugada hasta las últimas consecuencias Sabedor que era muy difícil para el portero Barcelona no ha hecho ninguna modificación todavía La juega y filtra el balón Tiene una gran opción de disparo ¡Gol FC Barcelona! Este gol será el decisivo ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría Se meta dentro del área Se acaba liquidando ¡Gol FC Barcelona! 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 Están arriba en el marcador por un tanto ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia El reloj sigue contando El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Son los reyes del 10 continente La UEFA Champions Diga suya, vinieron vención Y se llevan la gloria Como alguien que alguna vez jugó este tipo de partidos Puedo hablar con los jugadores Y afirmar que esas victorias son muy especiales Se quedan en mente y alma Por los siglos de los siglos Los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.